...de origen ruso o búlgar. Pero como siempre ellas mantienen las búlgaras, me refiero a su escuela lo más limpia posible y no se han movido a pesar de las tendencias de esa escuela. Vamos a ver a las brasileñas. Ayer estuvieron bastante regulares, desde luego no hasta el nivel donde pudieron llegar. Ellas terminaron finalmente en decimoquinto lugar después de las dos primeras jornadas. Más o menos es un buen puesto para ellas, aunque en el conjunto siempre se espera más. Pues notiza muy bien con ese nudo en la cinta, eso demuestra prácticamente lleva 15 segundos una falta de técnica. ¡Gracias! 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 competición internacional. De una regularidad extraordinaria, fue olímpica en Atenas y como les decía, los dos pilares del equipo búlgaro son Elisabeth Paiseva y Simona Peixeva, que veremos luego. Hemos visto mientras estaba actuando la nota de esta gimnasta discretísima y se nota la diferencia. Ana Paula Schiffer es la mujer que tenemos en imagen. Es traicionera este aparato, muy vistoso, yo creo que es el más clásico de la gimnasia rítmica, pero al final, el último metro, como siempre digo, es muy difícil manejarlo y eso solo lo consiguen las grandes especialistas de este aparato. Lanzamientos incontrolados, como han visto, se han ido lejísimos, lejísimos. Aparte de los elementos que ha perdido por el camino a conocer. Lanzamientos incontrolados, como han visto, se han ido lejísimos, 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 lejísimos. Pues ha terminado al final un poco retrasada. No sé si ha podido, ha querido hacer todos los elementos la gimnasta brasileña, hacer todos los elementos a pesar del pequeño parón que ha hecho. Y por eso ha terminado con una pequeña diferencia sobre la música. Como ven, la cinta va en muchas ocasiones tocando parte del cuerpo. Eso es que le falta técnica. Las gimnastas del conjunto. Esta es la juez de línea, que es la que le va a pasar la penalización. 14,325. Por encima de esa nota debería estar Simona Paiseva, porque siempre esta gimnasta ha estado por delante. Simona Paiseva, acaba el equipo búlgaro, que no sé qué proceso le ha tocado competir. Ahora ya se pueden marchar a descansar. Ahí está, Simona Paiseva. Ayer en las dos finales. Sexta con la cinta, séptima con la pelota. La cinta, séptima con la cinta, séptima con la cinta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos allá. Gracias. 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 Sale ahora la primera de las kazacas. Como ayer y como antes de ayer España alterna la competición con las kazacas es Maya Zainulina. ¡Gracias. Gracias. 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 Por encima de los 13 puntos llegando a los 14 como fue ayer España necesita esa nota para posentarse y asegurarse la quinta posición por equipos. Gracias. 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 Y en realidad tábada Nietzsche esta silla es la cortisol que ha ideal. En algunos momentos también le falta un poquito de amplitud, pero evidentemente sale con una mentalización, como haciendo borrón y cuenta nueva con respecto a las jornadas anteriores, sin dejar que le influya, y evidentemente es ella y su cabeza la que compite contra sí misma. Hay una especie como de pelea entre Almudena, la veterana, Jennifer, la sucesora, que no tiene sentido, porque cada una compite contra sí mismas, contra su propia cabeza y sus propios nervios. Y Jennifer Colino ahora mismo acaba de mostrar una tremenda seguridad en sí misma. Vaya ejercicio de mazas que ha hecho. Bueno, vamos con la segunda kazaka, Aidana Kauldaseva, como ven también de origen asiático, rasgos mongoles como los de Yusupova, pero evidentemente de infinita calidad por debajo de la gran consagrada que es Yusupova. Y aún así, Kazakistán terminó sexto. Habían terminado quintas, pero perdieron dos plazas en la segunda jornada de calificación. ¡Vaya ya hay que se le va! Gracias por ver el video. Buen giro final, simple, no es demasiado complejo. En relevé, muy atenta a donde mandaba la cinta. Desconozco si hay aire acondicionado en el pabellón, pero habitualmente ya en las últimas competiciones cuando hay aire acondicionado lo que hacen es que lo suelen apagar cuando es el ejercicio de cintas. No debería, por lo tanto, perjudicar. Pero fíjense la falta de manejo que ha tenido ahí en esos dos o tres segundos. Ahora lo están poniendo ralentizado, pero se ha visto claramente en el directo. A Jennifer le han dado catorce, según he visto uno de los marcadores. Buena nota, buena nota para Jennifer. Tiene que estar ella por ahí, por encima del catorce. Ahí está. España que va acumulando puntos. El techo que puede conseguir el equipo español es la quinta plaza por equipos. Y aquí tenemos a la última representante y más veterana, que es Almudena Ciez. Almudena Ciez. Almudena Ciez. Pues muy bien. También ha ido a la mejoría. Fíjense la cara sonriente Almudena, que es la expresión viva de lo que le pasa en la pista el lunes desolada con la cuerda, ayer mejor con la pelota, pero hoy con las mazas bastante mejor. Esta gimnasta que fue campeona de España ya en la élite en el año 95, o sea, lleva 10 años en la élite. Tiene 25. Desde los 15 está compitiendo y lleva 10 años ya siendo del equipo nacional. Y esto solo se aguanta si a uno le gusta mucho y si entrena, como ya dice, si no me lo pasara bien no entrenaría, desde luego. Tiene que luchar por meterse en las medallas. Verdaderamente es difícil, es muy difícil, porque los cuatro países punteros más alguna de las acerbaianas o de las kazakas van a copar prácticamente las ocho plazas de las finales. Como les decía ayer, alguna de las gimnastas que se metan, va a ser una alegría y un triunfo para ellas. Hemos visto la nota de la kazaka, 12.025, y ahora tiene que salir la Lidia Yusupova, que vamos a ver si está un poquito más entonada, porque a mí me ha decepcionado estos dos días previos. Es la mejor baza. El equipo, evidentemente, Yusupova, ayer, después de los dos primeros ejercicios, acabó en novena. Una gimnasta que fue, si no recuerdo mal, cuarta en los Juegos Olímpicos. La Lidia Yusupova 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 Oigan. Bueno, Kido. Uy va, se la he dejado atrás. No, 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 no. Pues no ha sido el día más afortunado para la coreana Yo Seun. Verdaderamente ha habido un momento en que no solo el lanzamiento inicial este que ha hecho que se le ha ido muy retrasado, sino que además se ha quedado la cinta en el suelo. Esas cosas yo creo que pasan por la tensión y por los nervios. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, al final resulta que va a ser todavía peor. Y este aparato, la cinta, no perdona. Es muy, muy traicionero. A la primera de las malayas, aquí la tienen, 11,550. No llegarán nunca a la élite, pero desde luego hay que valorar el esfuerzo que están haciendo las malayas, que se han ido por delante de países que tradicionalmente tienen mucha más gimnasia, como las polacas, las brasileñas, las portuguesas, Italia, ayer terminó decimo novena, ojo, Eslovenia, en fin. Dejemos a los países europeos. Hungría acabó vigésimo novena, todo eso, países que tradicionalmente tienen gimnasia, que llevan haciéndola toda la vida. Y las malayas ayer se fueron a la undécima posición. Gracias. 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 Bueno, pues hay fallos evidentes, que bien claros, ese final del giro, la gimnasta ha ido perdiendo la verticalidad, pequeños detalles, aquellas gimnastas o aficionados, porque la mayoría hay mucha chica, mucha mujer aficionada a este deporte, también hay algún hombre, pero esos giros se miran todos, tiene que completar los 360 grados de la rotación, ella ha ido perdiendo la verticalidad, está pendiente del lanzamiento, siempre, es algo que tienen que hacer todas, ahí está Elena, esa es Elena García, que está en el comité técnico de la, y esta, fíjense, Chachina, 9,750, la nota de la coreana, Chachina, que ha pasado a ser la foto, vamos, la, sí, de los relojes, empezó, Serebrianskaya estuvo 25, en artística ha estado, es Betana Córkina, y en rítmica, en los últimos tiempos, durante mucho tiempo ha estado Kabaeva, una vez retirada Kabaeva, pues han cambiado de imagen corporativa, desde luego, sin un jean de Corea, su compañera, 9,750, se les van a escapar las malayas, como no se, qué ojos más bonitos tiene esta niña, como no se centren un poquito las coreanas, vamos a ver, está la segunda gimnasta, La Cámara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué fallo? ¿Qué desequilibrio más bobo hay en ese último giro? Se ha ido para atrás, no ha completado. Esos pequeños fallos son los que deciden la diferencia de nivel entre unas gimnastas y otras. Aquellos aficionados en general que ya saben y que han visto mucha gimnasia ya saben que se tiene que fijar en esos detalles. Si la gimnasta hace los giros completos y se desequilibra antes, si los hace en relevé o los hace sobre el talón. En fin, detalles. La compensación del trabajo humano derecha mano izquierda, el cumplimiento con el código en saltos, en giros. No nos han puesto la nota, nos han dado únicamente la nota del rótulo de presentación de esta gimnasta, que es la coreana. Ahora sí, esta malaya 12-100. Esta es hombre, ahí está, del jina hija. Tenía la cadera destrozada la última vez que yo la vi. Iba ya con una cojera ostensible. Y ahora sí, ahora vamos a ver a la tercera malaya, que es Durratum Rosli, ayer la mejor de las tres malayas. A ver si mantienen las malayas porque están peleando muy duro contra potencias grandísimas y económicamente mejor situados que ellas. A ver si mantienen las malayas porque están peleando muy duro contra potencias grandísimas. A ver si mantienen las malayas porque están peleando muy duro contra potencias grandísimas. A ver si mantienen las malayas porque están peleando muy duro contra potencias grandísimas. A ver si mantienen las malayas porque están peleando muy duro contra potencias grandísimas. Las coreanas terminan aquí su competición en esta tercera jornada, jornada de clasificación. Por delante de las malayas, por detrás de las israelíes, en décimo lugar, después de la puntuación de ayer de las dos primeras jornadas. Van a empezar ahora las bielorrusas y las australianas. Aquí el equipo que hay que ver es Bielorrusia, que sale con Liu Bobchard, Kasina, Esbretana, Rudalova e Ina Zúkova. Vaya ejercicio de pelota que hizo ayer Ina Zúkova en la final. Sigue manteniéndose en el podio, a pesar de la dificultad que supone. Egle Aruccini. Esta es la jefa de todo este tinglao. La presidenta del comité técnico decía que iban a impartir muy duramente las jueces el reglamento. Este año ha habido juramento de las jueces, cosa que no había antes. Y la coreana. Ah, sí, era la malaya. Salta la coreana. Le Kiongwa. Aquí están. Un aspecto muy bueno físico de esta gimnasta. Siempre en los conjuntos hay que ver a las coreanas y a las chinas porque son súper ingeniosas a la hora de hacer elementos. Con ella se termina efectivamente este grupo de malaya, Malasia y Corea. Un montón deуй. Un aspecto muy bueno. Gracias por ver el video 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 Bueno, vamos allá con las bielorrusas Char Casina ayer en la final Una gimnasta preciosa Char Casina ayer en la final Gracias por ver el video 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 Es su debut en el mundial Amelia McVeigh Competirán Nazmi Johnston Que la vimos ayer Y Amy Kera Las australianas También con un esfuerzo tremendo Quedaron décimo séptimas Tiene unas piernas un poquito más anchas de lo habitual De lo idóneo Más bien de gimnasia artística Pero en fin flexible 1450 Buena nota Empiezan Las bielorrusas Con poderío Y eso que no es la mejor Que saldrá de nuevo Zukova Como tercera mejor Vamos como mejor gimnasta Está poniéndose a la primera Está poniéndose a la primera De las españolas De las búlgaras Y ahora Le toca Asbetana Ruda Lo va Aquí la tienen Este año ha estado en el campeonato de Europa En Moscú Quedó tercera con su equipo Novena en el europeo el año pasado Fue olímpica en Atenas Su mejor clasificación La sexta plaza del campeonato del mundo Pudapés hace dos años La sexta plaza del campeonato del mundo La sexta plaza del campeonato del mundo EnOC La sexta plaza del campeonato del mundo La sexta plaza del campeón La sexta plaza del campeonato del medio La recogida final no ha sido doble, no ha sido correcta, no ha sido perfecta. Están las bielorrusas en tercer lugar, con una puntuación de 89.575, con una diferencia de cuatro puntos, una diferencia cómoda sobre Bulgaria, que está cuarta, pero pisándole los talones a las ucranianas. Hay ocho décimas de diferencia entre la plata y el bronce, o sea que si les salen bien las cosas a las bielorrusas, pueden acercarse e inquietar a las ucranianas. Hoy las ucranianas salen más tarde. Desde luego tienen que meterse bien en faena porque nunca, yo creo, desde el 2015 y yo tan cerca a las gimnastas de Bielorrusa. Nazmi Johnson, de Sonriente, esta mujer que ya participó ayer, con Toi Miquera, prácticamente son las dos fijas del equipo. ¡Gracias! 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 El señor Marlándido, el de la australiana, Nadmi Johnson. Ha terminado así, como que han bajado la música de volumen y ha seguido. Fíjense, hombre, no puede decirse que esté trabajando sobre el talón, porque no lo está, pero evidentemente un relevé, como llevan otras gimnastas, las grandes potencias, está como a medio camino. No sé, está toda ella como a medio acero. Vamos a ver la nota de Bielorrusia, 14.150. Se repite exactamente la misma nota de Charcasina y de Rudaloba. Quien tiene que mejorar es Inazúkova, a punto de salir, ahí la tienen. Bien, me encanta esta gimnasta porque sale siempre con una determinación increíble, tiene una seguridad constante, sale con una determinación y unas ganas que da gusto. Mejor el tercero, mejor el cuarto. Mejor el tercero, mejor el tercero. ¡Suscríbete al canal! 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 Le dan 9.525 a la australiana, discretísimo el resultado. Y Capra Nova, que si nos atenemos al orden de competición que suelen establecer las entrenadoras de tercera, segunda y primera, en este aparato, con las mazas que les toca salir a las rusas, Serena Viren ha decidido que salga la primera, como segunda chachina y como mejor ver asesina. Pero como les decía antes, yo creo que el ojito derecho en esta temporada de Irina Viner es esta muchacha de 17 años, que ayer ya se hizo con dos oros, y sospecho, y es una intuición, que va a ser la gimnasta a la que apoye para ser campeona del mundo. A pesar de sus errores, que los tiene y muy claros. A pesar de sus errores, que los tiene y muy claros. ¡Vaya lío que se ha hecho con la sienta ahí! Eso es un fallo evidente. La cinta iba para atrás y ella va para adelante. Falta de control de Capra Nova, que como les decía, sospecho que es el ojito derecho de Viner, por la que va a pelear y luchar. No solo para ahora, sino en el futuro. Así que sospecho también que Irina Sashina ha pasado a mejor vida. La mantendrá porque es una gimnasta de calidad, pero evidentemente se pueden fijar ahora mismo como ha bajado la pierna de ahí. Es una gimnasta de una flexibilidad extraordinaria, muy muy elástica, pero también no es ella la que hace los montajes. Esa es su entrenadora y yo creo que abusa en algún momento, como pasó al inicio de la competición de Cavaera. Tiene cosas que pulir, es obvio. Le falta competición internacional y le falta hacer las cosas mejores. Y si no, fíjense en la cara del equipo que ha salido, qué poca cara de alegría hay ahí. La portuguesa 11'250. Va a salir Laura Lima. Están muy similares las gimnastas portuguesas de calidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 presidente Sahit buenas. ắcST Walkenupi. Gracias. 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 Hace una búsqueda dentro de los clubes, no solo de Rusia, sino también de otras provincias o incluso repúblicas más pobres económicamente que Rusia, recopilando, buscando gimnastas, buscando talentos para luego ya pulirles y sacarle lo mejor de sí. Y es una entrenadora que para eso tiene un ojo sensacional. Habían descartado a Kabaeva como buena gimnasta y gimnasta con condiciones y fíjense luego lo que ha sido. Campeona Líndica Tri, campeona del mundo y pentacampeona de Europa. Bueno, pues no nos ponen las notas de Sesina. Va a pasar ahora si nos la ponen ahora. Esta no es Sesina, esta es la portuguesa. Ahora se da cuenta el realizador. A ver si nos meten la nota de la rusa. Ahí está, 17,150. Menos mal porque yo pensaba que iban a poner a esta chavala por detrás, a esta gimnasta por detrás de las otras dos y no era, es incomprensible. En fin, con esta nota yo creo que mañana estará en la final de Cinta. Ahora una pequeña pausa para que descansen las jueces, descansen las gimnastas y en aproximadamente 17 minutos, a menos cuarto, volvemos con todos ustedes para continuar con esta jornada. Como ven, las españolas siguen quintas, que es lo que tiene que hacer. Se les ha metido otra vez a Azerbaiyán, pero evidentemente las cosas deberían cambiar. Esto es con respecto a la jornada de ayer. Nos quedan todavía muchos equipos por ver. Y hoy, primera jornada de calificación en los dos aparatos que quedan, las mazas y la cinta. En tal momento, las rusas en primer lugar, por delante de Bielorrusia y de Bulgaria, faltan por saber qué hacen las ucranianas. En esta reanudación de la competición vamos a ver ese pequeño grupo mixto que tiene dos británicas, una austriaca y una andorrana. Y es precisamente Karoli Weber, la austriaca la que abre. ¡Gracias! 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 ¡Ay, va que cae la mastoba! La actuación de esta mujer que compite sola, no tiene resto de equipo y que su aspiración es estar en la final de las 24 mejores. Parece fácil, ahora mismo, después de la competición de ayer, de las dos primeras jornadas, está vigésimo tercera, teniendo en cuenta que hay que quitar a la tercera gimnasta de cada uno de los países, la tercera rusa, la tercera ucraniana, lo tiene accesible, lo tiene a mano. Ahora, este grupo realmente no es demasiado interesante porque tienen gimnastas que no aportan mucho. Rusia se ha colocado en primer lugar por delante de Bielorrusia y de Bulgaria. Falta por saber las ucranianas que van a salir en este pequeño grupo mixto que hay de Gran Bretaña, Austria y Andorra. Esta es Rachel Ennis. Luego Francia y Japón y posteriormente Ucrania y la República de Sudáfrica. Así que saldremos de dudas rápidamente. 12.525, ahí tienen la nota que le han dado a la austriaca. ¡Gracias! 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 Pero con todo el derecho del mundo a participar! ¡Gracias! 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 españolas. Tiene también mucha posibilidad de entrenar por su proximidad con España dentro de nuestro territorio. Y ahora le toca el turno a la última británica. Ahí está, 10.075, dos puntos de penalización para Rachel Ennis. No puede Gran Bretaña competir por equipos, puesto que solo tiene dos gimnastas. Tienen que ser tres las que sumen nota. Y ahora es el turno de Hitterman. En el europeo, este año, en la primavera, el equipo británico quedó el vigésimo quinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vaya diferencia desde que ha terminado la música hasta que ha terminado ella. Bien es cierto que puede ser el satélite, insisto en ello, pero a veces no lo es tanto. A veces es responsabilidad de ellas. Ayer durante los ejercicios vimos también, por ejemplo, la Placa Paranova, como terminó fuera, descoordinada con el final de la música. 8.75 para la Andorra, 8.750. Una nota discretísima. Y empieza el bloque de gimnastas de Francia y de Japón. Un poco tristónas vi yo ayer a las francesas, octavas en la clasificación, finalmente, después de dos jornadas. Pero no estás que pueden sacar un poco más de partido de su físico. ¡Suscríbete al canal! 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 Cazaquistán no puede estar a cuatro puntos de las españolas. Evidentemente, la actuación seguramente, prácticamente, de Gurbanova no ha sido suficiente para que el equipo de Azerbaiyán, el equipo local se haya metido... También siempre el equipo anfitrión suele ser muy tratado con mucha generosidad por parte de las jueces. Y ha conseguido 123.900 frente al 119.025 de las españolas. A falta de las grandes que salgan. Ucrania, están Rusia, Bielorrusia, Bulgaria, Azerbaiyán y España. La japonesa Yachiyo Nakamura. La japonesa Yachiyo Nakamura. La japonesa Yachiyo Nakamura. La japonesa Yachiyo Nakamura. No ha estado mal. ayer están acercándose a la mejor clasificación que han tenido nunca que fue el campeonato del mundo de Berlín y el de Osaka 97-99 respectivamente que fueron séptimas en Budapest bajaron un poquito esta gimnasta Nakamura ya estuvo allí en Budapest las tres Yokochi y Murata también o sea las tres repiten con lo cual ya son gimnastas que al menos llevan dos años en la élite Ahí está la nota de la francesa 12.675 Y aquí tenemos a Nathalie Fouquet ¿Qué es el que se llama? Este es el que me va a decir de la terminación que la fe, ¿no? 3.575 Y aquí tenemos el que nos haces de la gente que está listo y aquí tenemos que haces de la francesa que en esta zona de la francesa de la francesa Gracias. 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 De luego son poquitas las japonesas aficionadas que van, pero se hacen sentir y se dejan notar siempre, siempre. Recuerdo el campeonato del mundo en Osaka en el año 99, era impresionante la algarabía que había en aquel pabellón repleto lleno hasta arriba siempre, siempre de público que disfrutaba y que apoyaba no solo a las japonesas, que es lógico, sino a todas las gimnastas. Es pasión la que hay en Japón por este deporte. La francesa 11,950. Ha conseguido mejor nota su compañera Aurelie Lacour y esta es la tercera del Fin de Dux. Ella se incorporó al equipo el año pasado en el europeo. ¡Gracias! 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 El mantenerse en esa primera plaza estas gimnastas desde luego tienen que conseguir 14 alto o por encima del 15. El mantenerse en esa primera plaza estas gimnastas desde luego tienen que conseguir 14. El mantenerse en esa primera plaza estas gimnastas desde luego tienen que conseguir 14. Me fascina Odunco, me fascina Besonova, me fascina estas dos gimnastas lo que pelean y lo que luchan. Ahí está Irachi a la izquierda, la entrenadora de Almudena Cid. Lo que las chinchan con las notas, las ganas que tienen siempre de estar peleando, de estar compitiendo. Da igual porque saben que nunca van a conseguir ganar a las rusas ni por méritos propios ni porque les apoyen las jueces. Pero no dejan, yo creo que les venza el desánimo, ni mucho menos. Ni mucho menos. Suráfrica, 8.675. Como ven, qué diferencia de notas, qué diferencia de ejercicio con estos que estamos viendo. Esto se suaviza mucho, esta diferencia de competiciones de gimnastas y de nivel, cuando llega el concurso 2 que más o menos ya estamos viendo un primer filtro. Pero ahora que están aquí todas mezcladas las buenas con las regulares, con las más flojas, se nota mucho la diferencia de las bondades de uno y de la falta de técnica y de escuela o de estilo que tienen otras. Pero evidentemente es algo que hay que reconocer a todas las gimnastas. Yo muchas veces pienso cuántas gimnastas habrá en Suráfrica haciendo gimnasia y aquí solo hay tres. Pues las mejores y se merecen estar en un mundial. Esta es Odette Richard. ¿Cuál es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, se ha defendido. Se ha defendido la Sudafricana. Para la poco tradición que hay, lo lejos que están de Europa, ayer tuvieron mejor formada con la cuerda, con lo poco vistosa que es, que con la pelota. La mitad de tabla, decimos sexta, se ha acabado. 15.975. Esta nota es nota de final. Así que mañana yo creo que la veremos en la final. Vamos a ver a Besónova. La última en salir del equipo ucraniano. Estoy haciendo cuentas a la vez que van saliendo las gimnastas para ver si Ucrania pierde o no la segunda plaza. ¡Gracias! 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 Se ha caído. Este fallo que ha tenido en ese giro Besónova no es habitual en ella. No es habitual, es una gimnasta muy segura. Pues para empatar con Bielorrusia, Ucrania, Besónova en concreto necesita 11.675 que lo tiene a tiro. Eso para empatar, todo lo que sea por encima de 11.675 sería mantenerse Ucrania por delante de las bielorrusas. Es más, seguramente incluso terminarán hoy con un poco más de margen que terminaron ayer. Hoy terminarán con tres aparatos. 10.800 para la segunda surafricana para Odette Richard. Y va a salir ahora Stephanie Sandler, la tercera y última. Ahí la tienen. ¡Gracias! 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 Acá ha conseguido dos puntos más la segunda surafricana sobre la primera. Desde luego, si se mantiene sobre los 10 puntos la puntuación, las notas, pueden mantenerse ahí en mitad de la tabla. Desde luego, bajando del 10 va a ser muy difícil. ¡Gracias! 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 Discreta. Cuando se viene de un ejercicio hecho con las grandes, dar un bajón de calidad como se da con este concurso 1, cuesta trabajo adaptarse a estos ejercicios. más en la línea de lo que estamos acostumbrados a ver a nivel medio que no hará súper 16,525, 37,750 hoy van un poquito, como les decía, más sobradas las ucranianas hoy van a terminar la jornada un poquito más con más tranquilidad, ayer la diferencia era de menos de un punto hoy sacan pues casi cinco acaba el grupo Ucrania-República de Sudáfrica y empieza Uzbekistán y Noruega esta niña, Rano Muhamedova, ayer con este aspecto infantil desde luego hizo cosas muy bonitas, muy joven desde luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ...que buscan la clasificación individual, pero el nivel de la gimnasia noruega no es demasiado alto. ¡Gracias! ¡Gracias! ...no ha sido nada limpia. Y la cinta refleja y pone en evidencia esa cadencia técnica y esa cadencia de limpieza en el manejo del aparato, sobre todo aquí. Fíjense en el último metro de la cinta. Si está en movimiento, esta gimnasta, se puede decir, a grandes rasgos, que tiene manejo de aparato, que se mueve. Pero si no, si el último metro pierde el dibujo, está en el suelo parado. En fin, ven que no se mueve, sospechen. 10.950 para la gimnasta de Uzbekistán. Ahora sale Rita Limova. Otra gimnasta de aspecto completamente infantil. Insisto, como les decía antes, que yo puede que sea un ingenuo, pero yo no me creo que estas dos que han salido de Uzbekistán tengan 15 años. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Trabaja bien, lo hace bien. Si tuviera oportunidad de viajar más y de competir más, desde luego esta niña podría desarrollar, igual que su compañera, ese físico que le ha dotado la naturaleza. Muchas veces cuando veo a estas gimnastas pienso en Irina Biner recopilando gimnastas por todas estas repúblicas de la antigua Unión Soviética. Estas podrían ser candidatas a estar en su escuela, ellas las formarían, ellas también las adaptarían a la manera que tiene ella de entrenar y a sacar el mayor partido posible. Porque ya es biógicamente en el pekistán no creo que tenga muchas posibilidades económicas, es un país. A su trabajo van a las grandestitas únicamente. La segunda y última, Noruega. Está sospecho que debe ser la mejor Noruega. Su compañera había ido a la vigésimo tercera posición. Van a tener que pelear mucho, la verdad, si quieren meterse en la final del domingo, del sábado. Gracias. 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 una de las dos hermanas o Inlum Blue que salen en este mundial. Gracias. 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 La turca. La turca. La turca. Ha salido antes la nota y teníamos la nota de Alexander Kalitzman con 10,800. Desde luego Dina Rissens nos saca bastante más nota que esta y es la máxima favorita del equipo de rally y única para meterse en la final de la final individual que se disputará el viernes, el sábado es conjuntos y el domingo las finales por aparatos de conjuntos. No es un poco raro el de este gobierno de aquí. Segundo Israel, Katerina Piszewski, la primera actuación de esta gimnasta de origen ruso, la actuación de esta mujer puede ser muy buena para la aportación que pueda hacer al equipo. Israel quedó en noveno lugar ayer, pero Katerina Piszewski es la primera vez que sale, no es Irina Rissenson que ya lo hizo en los dos ejercicios anteriores, así que queda esta gimnasta de Irina Rissenson por parte de Israel. esta mujer tiene ya muchas tablas. Música 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 hombre ahora ya cuando menos los aparatos, las mazas si salen mañana y la cinta hoy no cuerda y pelota no ahora la suma de su competición si va a contar y eso es una buena 12.425 para la turca y estamos ya en las dos últimas gimnastas, una turca Berfin Sudku y la antes nombrada por parte de Israel Irina Rysenson, hoy también ha terminado un poquitín antes de lo previsto la verdad es que están compitiendo con una precisión impecable algo que no es propio de la gimnasia rítmica que suele tener unos retrasos tremendos de la tierra de la tierra ¡Gracias! ¡Gracias! A cabo decimocuarta, ahí está uno de los lanzamientos, se ha tenido que moverse, ha sido el último, pero uno de ellos a mitad de ejercicio ha ido al suelo. Queda una gimnasta nada más, Irina Rysenson, 13.200 le dieron a las israelíes, se colocan con 95.925 y la aportación de esta gimnasta que hemos visto, Katerina Piszewski, y más la que vamos a ver, que es Irina Rysenson, va a ser muy buena aportación, buen peso en esa nota, porque son dos gimnastas ya con buenas hechuras, trabajan bien. Piszewski tiene un origen ruso, como les decía, Rysenson también, tiene una escuela socialista de manera de ser gimnasia. Y a diferencia de otros equipos que tienen dos gimnastas jóvenes y una más veterana, ellas, por lo menos hoy, han hecho al contrario, una joven y dos veteranas. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Hoy, hoy, las israelíes han terminado muy bien, son las últimas en competir, hoy ya no hay más competición, mañana vuelve otra vez a hacerse la competición, desde primerísima hora de la mañana, a las siete y media hora española empezará el grupo de las españolas, en teledeporte se verá a partir de las nueve de la mañana, nueve y cuarto, y luego la final de estos dos aparatos de mazas y cintas será a las cuatro de la tarde, es el mismo calendario, las mismas mismas horas que... Muy buenos días, señores y señores, aquí estamos ya en la cuarta jornada del campeonato del mundo de patina y de gimnasia rítmica. Esta es la cuarta jornada, la última ya de calificación de mazas y cinta. En esta última jornada ya se decide la clasificación por equipos, obviamente parece claro que con la diferencia que alcanzaron ayer las rusas está la cosa bastante más clara hacia ellas y para conseguir un nuevo título, y veremos la lucha que hay cerrada entre Ucrania y Bielorrusia, aunque bien es cierto que las ucranianas ayer empujaron un poquito más y consiguieron una distancia un poco más cómoda que la que tuvieron en primera. En fin, empieza la competición, el sorteo ha dejado a Bielorrusia y Ucrania como primeras gimnastas que van a ser las primeras que acabe, con lo cual enseguida vamos a ver en qué posición están las gimnastas de Bielorrusia que luchan por el problema. ¡El aspecto rítmico! tan defectuoso. Pues no ha empezado demasiado bien esta gimnasta. Valeria Cruz calla. Se le ha atravesado un poquito. No ha estado demasiado limpia. Ella ha abierto la competición hoy en esta última jornada de calificación. Una jornada también muy larga con este primer grupo a primera hora de la mañana puesto que con seguridad si acaso Urbanova pero prácticamente el resto de las primeras que van a estar en la final que se disputa esta tarde a las 4 hora española van a ser de este grupo. Van a ser rusas, bielorrusas o ucranianas. Urilskaya que abre la competición de esta jornada larga. Mañana, ya a partir de mañana las cosas varían y son un poco más tranquilas para las jueces jornadas menos intensas. Como siempre con las australianas Amelia McVeigh las australianas que ayer quedaron vigésimo novenas hicieron una actuación con la cinta un poco más floja que lo oriría primero. ¡Gracias! 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 Pues en su línea las australianas evidentemente no pueden subir mucho más pero luchando y defendiendo una posición y una competición y un trabajo que han hecho. este año no hay mucha competición nada más que esta así como importante el año que viene no hay campeonato del mundo pero se tienen que preparar bien porque para el 2007 tienen el preolímpico el calificatorio. 14.425 a pesar de los fallos Valeria Kurilskaya ha empezado muy fuerte para Bielorrusia están cómodamente separadas no creo que vayan a tener problemas para consolidar la competición para Bielorrusia es Betana Rudalova esta gimnasta que lleva en el equipo desde el año 2002 en el campeonato de Europa de Granada fueron cuartas allí luego no se han bajado del podio ni en el mundial ni en los dos europeos que ha habido después. ¡Gracias! 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 rusas tirar la toalla, la cinta, como les decía ayer, es un aparato muy traicionero, ahí no ha terminado el giro, por ejemplo, tenía que haber permanecido en la vertical, se ha ido desequilibrando, es una gimnasta que aporta mucho al equipo, aporta veteranía, lleva mucho tiempo, es de Lielorrusia, pero se nacionalizó ucraniana para poder competir. No, al contrario, es ucraniana, pero se nacionalizó para poder competir. Ucrania, lógicamente, o eres de la cuerda de las diruginas o no tienes nada que hacer. Todo esto va por barrios y hay que ser muy cercano a la entrenadora para que te coja la segunda de las australianas, Kimberly Mason. La Widesa La Widesa Música Bueno, no ha sido hoy la mañana de Kimberly Mason. La recogida en flexión dorsal no ha sido correcta, prácticamente estaba viendo, aunque en una posición del cuerpo un poco rara, un poco doblado hacia atrás, la caída de las mazas, pero no es una recogida fácil realmente. Australia que lucha por estar en una posición mejor. Bielorrusia 14.050, dos décimas de penalización. Bielorrusia 14.050, dos décimas de penalización. Una más física tiene, mejor manejo de aparato. Y Nazúkova, yo creo que habrá un ramillete de cuatro o cinco gimnastas que están destacando. eso no quiere decir que sean las que van por delante pues ahí tiene una caída que sea que sea que pena se ha caído al principio sin duda la mejor de las bielorrusas merecidísimo el bronce que obtuvo antes de ayer en la final de pelota ahora mismo Foucault va hasta quinta detrás de las dos rusas y las dos ucranianas yo creo que salvo una complicación que tengan cualquiera de las ucranianas subiría ella pero evidentemente detrás de las dos rusas y de las dos ucranianas ese es el punto 11.175 para la australiana acaba Australia con 111.850 falta falta la última de ellas la última de ellas estoy mirando la diferencia que hay 1.2 1.2 con Natalia Godunco en Azúcova lo que pasa es que hoy a las a no a las ucranianas les falta la cinta también igual que igual que bueno vamos a ver la última de las ucranianas está en lista la última de las ucranianas y el río se está haciendo con las mansadas ¡Gracias! Pues hemos visto ahí los apuros que ha pasado en un momento en Miquera. Es un ejercicio muy rápido, muy dinámico y a lo mejor con un poquito más de tranquilidad podía hacer un poco más el movimiento de las mazas, un poco mejor me refiero, porque a lo mejor tanta precipitación y tanta prisa le lleva a cometer errores. 15, 450, Bielorrusia que se pone con 176, 825. Ucrania va a salir en este primer bloque, es decir, antes de las 9 de la mañana. Evidentemente el pódium en este primer bloque, en este inicio de la competición de la cuarta jornada se va a resolver porque ahora ahí tienen a la primera portuguesa que es Mariana Romau y las portuguesas se van a alternar con las rusas. Portugal que ayer acabó decimoctava. Tuvieron con las mazas su mejor actuación de los tres días, pero estamos con la cinta y esto ya es más peleagudo. No, 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 no. No, 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 no. O también hay en ese... El giro final se ha ido, se ha desequilibrado. Es una gimnasta muy flexible, muy elástica, baja, como se puede apreciar. Yo creo que se puede ver que no tiene la altura de 1,70, que pueden tenerlas más altas como Besónova. Y esto en este aparato le puede perjudicar un poquito. 10,200 para el nikera, las australianas con 122,050. Fíjense, que son las segundas que terminan y han conseguido 176. Vera Sesina, aquí la tienen una de las gimnastas que también están más en forma por lo que hemos visto. Ayer hizo una cinta formidable, formidable, pero no goza con las simpatías con horas suficientes de su entrenadora. Vera Sesina lleva muchos años en la competición, no es su primera competición. Y le cuesta un triunfo meterse entre el equipo titular. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tres caídas de Vera Sesina en Las Majas en un ejercicio. Sospecho que esto le va a bloquear la puerta de entrada a la final de esta tarde de Las Majas. Y no quiero ni pensar lo que puede salir por la boca de Irina Biner cuando se meta hacia el vestuario. En fin, yo creo que a pesar de su buen estado físico, su buena forma, se ha complicado la presencia de esta gimnasta en la final de esta tarde. Diez, trescientos cincuenta. En cinta, la nota más alta ayer se la dieron a Capranova generosísimamente, como siempre, dieciséis, quinientos setenta y cinco. Y ahí tenemos a la segunda de las portuguesas, Laura Lima. Como les decía las portuguesas, decimoctavas ayer. Las rusas no van a tener ningún problema para proclamarse campeonas del mundo de nuevo. Ahí tienen. Pero evidentemente es una pena que no podamos ver a Vera Sesina. Vamos, a ver qué esperarán que pase toda la competición de hoy, todo este primer grupo. Pero evidentemente la actuación de Vera Sesina con tres caídas... Está difícil, está difícil. Mucho tienen que fallar las demás para que ella pueda entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Qué falta de técnica! Hemos visto lo que es hacer un ejercicio de cinta con una falta clarísima de técnica, nervios o qué sé yo, o todo a la vez. Cómo se le ha enrollado la cinta, lo ven claramente, han sido tres o cuatro ocasiones. La cinta no puede perder el movimiento, el dibujo en ningún momento. Y desde luego no ha sido el mejor ejemplo de lo que es un ejercicio. La cinta no puede perder el movimiento, la cinta no puede perder el movimiento, el dibujo en el movimiento, la cinta, lo ven claramente. Está costando el movimiento, la cinta, lo ven claramente. Está costándole trabajo a esta gimnasta mantener el nivel en este mundial. La cinta no puede perder el movimiento, la cinta no puede perder el movimiento, la cinta, lo ven claramente. La cinta no puede perder el movimiento, la cinta no puede perder el movimiento, la cinta, lo ven claramente. ¡Gracias! Mucho mejor Chachina que Vera Sessina Mucho, mucho mejor Vera Sessina 14-775 Y Vera Chachina En los últimos colegas Yo no sé cuánto tiempo prolongará su carrera deportiva Su vida deportiva Pero evidentemente Es de las veteranas Así que mucho No creo yo que le falte Depende también de las ganas que tenga Y de lo que le consienta Irina Viner Ha hecho mucho mejor ejercicio Parece mucho más segura Irina Chachina Yo creo que sabe que tiene poco que perder Porque viene el relevo Con Sessina Con Capranova Y con Putintseva Mejor, mejor hoy Más segura, más sonriente Parece que ha disfrutado más La que hasta ahora era líder indiscutible del equipo Por detrás de Alina Kabaeva Ya ha conseguido un bronce con la cuerda Cuarta plaza con la pelota Vamos a ver a las portuguesas Que hoy desde luego Están teniendo un día pésimo Con la cinta Es la que el muro La última de las portuguesas A ver si tiene más fortuna que sus compañeras Porque Mariana Romão Ha hecho 10.350 No ha llegado al 10.725 Laura Lima Que ha tenido muchos errores técnicos Con la cinta de manejo Y esta es la gimnasta Que cierra la competición Yo creo que aquí ya se acaba La competición del equipo portugués Portugués La competición del equipo portugués La competición del equipo portugués Doctorangelo La competición del equipo portugués Ya no Take-oh Ni se haropolit碰 Ni se ha这ato Sonrienti Mi Record El equipo portugués Te conf piace Gracias por ver el video. Mucho mejor ella. Mucho mejor. El nivel de las tres portuguesas sin duda hoy la fortuna se ha liado y el buen hacer se ha liado con esta gimnasta porque está claro que ha hecho mejor ejercicio. Pero a pesar de que es de chonchas, no está bajita, la longitud del género no es excesivamente larga, pero ha estado mucho mejor ella. Pero luego se necesita más experiencia, más dominio, más veteranía o que este aparato se lo va a decir. La nota 16.475. Esta es una nota más acorde con las venganas de que corren son los 14.725. Esesina Ika Pranova. Una genasta de elasticidad tremenda, pero de unas carencias en el manejo de aparato de una limpieza también muy grandes. Pues a las prisas y esas posiciones enroscadas que quiere su entrenadora que haga le provoca, como le pasaba también en cierta medida a Cabaeva, fallar y hacer una técnica de aparato no demasiado limpia. Vamos, en algunos momentos bastante sucia. ¡Gracias! 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 Hombre, si ponemos una detrás de otra, las dificultades que hace Capra Nova, aunque no las haga correctas de limpieza y ejecución, hay que reconocer que son muchas. Ahora, ¿dónde está el valor artístico de este ejercicio? ¿Dónde está la rítmica? ¿Dónde está la magia de la gimnasia rítmica en los ejercicios de Capra Nova? yo realmente es que no se la encuentro por ningún lado es una sucesión de dificultades altísimas, altísimas quizá le he pasado lo mismo que acaba Eva las más altas que podamos ver el físico superdotado que tiene pero le falta el puntito aquel que no termina de coger y a lo mejor otras gimnastas, otras escuelas son más agradecidas no tiene gimnastas de esta calidad técnica y de este físico portentoso pero le sacan más partido con menos condiciones es el el hecho de las coreografías y el genio que tiene cada uno de ellos el genio que tiene cada una de las gimnastas a la hora de la gimnastas no todo es manejo de aparato pero es un punto de creación que yo creo que Capranova hace mecánicamente la gimnasia sucediendo como les digo uno detrás de otro las dificultades y no disfrutando a mi no me llega a impresionar el valor artístico que tiene esta gimnasta como si me parece por ejemplo Resonova o Zukova entramos en el pequeño grupo mixto de dos británicas una austríaca y una andorrana el objetivo de Caroline Webber como les dije ayer era meterse en la final y estaba a punto ahí encendí un poco con las matas y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Yo creo que, excepto para Caroline Weber, la austríaca, para estas cuatro gimnastas de este pequeño grupo mixto, acabará el mundial ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, un ejercicio adecuado para sus capacidades, de cada gimnasta hay que sacarlo mejor, y yo creo que Rachel Ennis ha hecho un buen campeonato, está retrasada en la clasificación. La primera de las británicas, de las dos que hay, está por arriba de la plaza 50, Gitterman 63, 1225 para Caroline Weber, ahora mismo está 33, yo creo que va a perder un poco, no sé si yo, haciendo cálculo no sé si se va a meter. Fíjense que faltan las francesas que algunas se pueden meter, las japonesas que algunas se pueden meter, de las israelíes, pues quizá Irina Rissenson, que está compitiendo en los cuatro aparatos, por supuesto las búlgaras, me sospecho que le va a costar un poco este año a Caroline Weber meterse. Ahí está la Andorrana, que tampoco tiene ninguna posibilidad de hacer nada, nada más que practicar, entretenerse, divertirse, y disfrutar de un mundial. Es una diferencia muy grande, muy grande, pero el orden está puesto en función de los resultados obtenidos en el campeonato del mundo de Budapest, no es una cosa aleatoria que digan estas van aquí, estas van allá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y ahí está. ejercicios y tiene un día bueno, bueno, esta gimnasta es una delicia verla. Es de una armonía, a pesar de la altura, mide 1,73. Tiene 21 años ya cumplidos. Tiene una experiencia tremenda. Lleva seis años en la élite, siempre dentro del equipo. Ha sido bronce olímpico y debería luchar por estar en la final de esta tarde. Esa es cada día. ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! Menda, que le permiten dar lo mejor de sí misma. Es subcampeona de Europa de este aparato. Es subcampeona de Europa absoluta en Kiev. Bronce en los Juegos Olímpicos. En el Mundial de Budapest fue subcampeona, subcampeona del mundo en cinta. Siempre está en el podio, pero siempre se le pone alguna rusa por delante. Antes era Kabaeva, ahora será Capranova porque la china me parece que está de capa caída. 10,350 para la surafricana, la primera de ellas. Stephanie Sandler va a ser la segunda. Tiene que estar preparada ya para salir. Ahí la tienen. Después de un ejercicio de una de las tres, cuatro mejores gimnastas del mundo, ver a una surafricana resalta mucho la diferencia de calidad que sea en paz. Pero, como les decía antes, es envidiable las ganas que tiene también su país muy rico, Suráfrica. El hecho de que esté geográficamente situado lejísimos no significa que no pueda permitirse el lujo, económicamente hablando, de hacer estos viajes, que sí los puede hacer y que, evidentemente, con ese aislamiento no le ha permitido estar compitiendo siempre con los grandes, con los europeos y los norteamericanos. Pero, evidentemente, no hay más que darles tiempo. Saludos a los ciudadanos y veremos de qué son capaces. Gracias. 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 Este aparato es una gimnasta que no desfallece y eso que tiene motivos. Necesita una puntuación como les decía de nueve puntos para para igualar por la plata pero se van a meter segundas porque este ejercicio Carolina Rodríguez esta gimnasta es una gimnasta que entró en el equipo como tercera gimnasta en el campeonato del mundo de Madrid una gimnasta que está prácticamente curtiéndose ahora tiene 19 años ha estado en el equipo que fue sexto en Budapest y sexto en el europeo de este año la recogida inicial no ha sido buena tanca. Gracias. No, 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 no. Lo malo que tiene el Mundial de Ritmica es que los ejercicios duran un minuto y medio, nada más. Y que cuando uno quiere desindirse, relajarse, pues ya ha pasado el minuto y medio. Ha empezado con un lanzamiento que no le ha salido demasiado bien. Ahí no ha completado el giro. Yo desde luego lo que sí admiro de Carolina es el empuje, la garra y la fuerza que tiene siempre. No pierde la sonrisa en ningún momento. La garra y la fuerza que ha estado pasando por el 24 de los días. Está un poco de trabajo. 11.00. Para la última de las brasileñas. Y como en las dos jornadas anteriores, España se alterna con Kazakistán. Maia Zainulina. No es Kazakistán la que nos ha adelantado. Es Azerbaiyán el equipo anfitrión, gracias sobre todo a la actuación de Gurbanova. que sale en el grupo siguiente a este. No está dentro de este grupo C y D. No está dentro de este grupo C y D. No está dentro de este grupo C y D. No está dentro de este grupo C y D. No está dentro de este grupo C y D. No está dentro de este grupo C y D. No está dentro de este grupo C y D. No está dentro de este grupo C. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Adiós! Kry adesso! Que sigue manteniendo una elegancia innata. New nationalism. Qué bien. ¿Cómo remata? Lo hace tranquilamente. Ese giro final ha estado lento, muy bien hecho. Ha completado los giros, los 360 grados, 14 425, España ahora mismo se coloca 5ª, Quinta, que es donde debería estar, donde debería terminar Pero les insisto La ejecución de 8.250 no está mal Les insisto que falta Azerbaiyán Y que Azerbaiyán tiene que salir en el grupo siguiente Y le toca salir Azerbaiyán con mazas Y estamos ya en la recta final Estamos ya en los dos últimos países Dos países sin nivel